6 lugares en los que debes guardar el dinero para que el dinero atraiga más dinero. ¿Sabes qué? Mucha gente que tiene mucho dinero, dices, todo el rato le entra más dinero, no entiendo cómo lo hace, porque tiene abiertos los canales de abundancia y de prosperidad en su vida. Escucha con atención, porque voy a hablarte de qué lugares debes guardar y qué lugares no debes guardar nunca dinero, porque si lo guardas en ese lugar lo que va a hacer es que sea todo lo contrario. No solamente no atraigas nada, sino que estés bloqueando el canal. Así que escucha con atención, porque es enormemente potente y poderoso lo que te traigo hoy. Suscríbete, dale a la campanita y empezamos ahora mismo con este tutorial de poder. Buenas, soy Ana Vivas, autora de la saga del latido del libro Best Seller, Créete, importante. Hoy vamos a seguir hablando de todos los preceptos que se esconden dentro de la saga del latido. Mi compendio de cuatro libros que está cambiando la vida de miles y miles de personas que se han convertido en estudiantes de la saga y están transformando su vida. ¿Por qué te hablo de dinero y por qué te hablo de energía en este tutorial? Muy importante, para que te des cuenta de que el dinero es energético, antes que material, es energético. Y depende de donde tú lo coloques, depende de donde tú lo pongas, está atrayendo abundancia a tu vida o está bloqueando los canales de la abundancia y del crecimiento económico en tu vida. Y esto lo tienes que entender. El dinero atrae dinero si está vibrando de manera correcta y está colocado en los lugares que voy a decirte y no en los lugares que voy a decirte también. Porque si estás colocando el dinero en lugares muy determinados, escondiéndolo en sitios muy determinados, eso lo que está haciendo es que ese dinero de alguna manera esté vibrando bajo, esté cortando los canales de energía y de crecimiento económico en tu vida. Todo lo que te voy a contar está basado en el Feng Shui, que es la ciencia, la técnica milenaria, que habla de las energías, que habla de cómo esas energías atraen energías a tu vida y que tiene que ver con Oriente y que esas técnicas y esas ciencias se está aplicando al mundo de la empresa. Las grandes corporaciones se han aplicado ya y están aplicando ya todos los principios energéticos porque se han dado cuenta de que no solamente funcionan, sino que le evitan muchísimos problemas, la gente se pone menos enferma cuando tienen en cuenta todo esto que tiene que ver con la energía de las cosas, de los objetos, etcétera, etcétera. Así que escucha con atención porque lo que voy a contarte te puede ayudar a abrir esos canales de abundancia que estás buscando abrir en tu vida. Voy a irte diciendo uno por uno los lugares donde sí lo debes guardar y después voy a explicarte donde no debes guardarlo. Esos lugares en los que si pones el dinero, la energía del dinero va a venirse abajo y lo único que vas a tener es ruina y pobreza porque son lugares que no están impulsando tu dinero, sino todo lo contrario. Recuerda que todo es energía y eso es todo, dijo Albert Einstein, que estudió lo energético durante mucho tiempo, se dio cuenta que todo era energía y se fue a buscar las tribus más antiguas y ancestrales de América para hablar con ellos. En los últimos años de su vida dejó la investigación para empezar a hablar con todos los pueblos ancestrales porque él sabía que el conocimiento acerca del mundo que andaba buscando en la ciencia lo debía encontrar allí y así fue. Así que es muy importante que te des cuenta de todo esto. Voy a decirte el primer lugar en el que debes guardar tu dinero, que es en un joyero, en un lugar habilitado para guardar tus joyas, para guardar. A lo mejor no tienes joyas, me estás escuchando y dices no, yo no tengo joyas, pero sí que tienes objetos de valor. Yo tengo un joyero donde tengo mis objetos de valor, que no son joyas tampoco porque tampoco utilizo piedras preciosas, ni oro, plata, o sea, no soy, ya como ves, no llevo gran cosa, pero sí tengo pulseras que les tengo mucho cariño, anillos, etcétera, etcétera. Y ahí en ese lugar es donde puedes guardar tu dinero para vincularlo con la abundancia, para vincularlo con la prosperidad, para vincularlo con la energía de todas esas cosas ornamentales ornamentales que te hacen sentir bien. Cuando tú metes el dinero, escucha con atención, en el suelo, lo escondes en una docking o lo entierras, hay gente que hace eso, estás cortando los vínculos de ese dinero para atraer más dinero. Estás entendiendo, primero lo estás haciendo desde el punto de vista de que te van a robar, de que te lo van a quitar y estás vibrando todo el rato en eso. Por lo tanto, las probabilidades de que te roben son más elevadas y más altas porque esa energía y esa vibración que tú estás emitiendo va a hacer que vengan a tu vida situaciones parecidas. No te has dado cuenta, pero muchas de las cosas que te pasan en tu vida tienen que ver con la vibración de lo que tú estás pensando. Si tú estás pasándote la vida preocupado o preocupada porque te van a robar, te van a robar. Si tú estás pasándote la vida preocupada o preocupado porque algo malo va a pasar o van a pasar cosas terribles, porque atraes a tu vida aquello en lo que tú estás vibrando constantemente. Y eso es una de las cosas que te enseño dentro de la saga del latido, que todo es vibración. Hay un principio, que es el principio de vibración, que es el que hace que te sucedan cosas buenas o es el que hace que te sucedan todas las cosas malas que hay en tu cabeza. Que a lo mejor no te suceden tal y como tú las estás pensando, pero sí que son cosas malas al final porque tú estás vibrando todo el rato en eso. Así que es súper importante. Mete tu dinero en lugares que tengan una frecuencia de vibración alta, elevada, donde haya felicidad, alegría, regocijo, donde las cosas estén bien. No lo pongas, por ejemplo, tu dinero escondido en el suelo, escondido detrás de una, no sé, del cubo de la basura, cosas así. ¿Por qué? Porque es la energía del despojo. Por lo tanto, no debes ponerlo nunca ahí. Tú piensas, ¿dónde no miraría nunca un ladrón? Ah, lo voy a poner aquí. Bueno, pues ahí es donde va a mirar un ladrón. Y te lo digo yo que he sido policía durante 15 años. Saben muy bien lo que se hacen porque son profesionales. Así que deja de pensar en los ladrones, deja de pensar en todo eso y utiliza los principios del Feng Shui, de la física cuántica y todo lo que te propongo en la saga del latido para sacar rendimiento a tu energía. No la estanques, no pienses en todo lo malo que puede suceder porque eso le sucede a la gente que cree que eso es posible y que eso le va a pasar a ella. Segundo lugar donde debes colocar tu dinero. Escucha con atención, en la entrada de tu casa. La entrada de tu casa, según el Feng Shui, es el lugar idóneo para que tú tengas el dinero. Y dirás, pero es que si me entran a robar, ¿vuelves otra vez a pensar en lo mismo? ¿No tienes que pensar en eso? Si quieren robarte, lo van a hacer. Tienes que partir de ahí. Y si tú estás pensando todo el rato que eso va a suceder, eso vas a traerlo. Por lo tanto, tienes que vivir de manera tranquila y tienes que pensar y sentir que el universo te provee y que el universo te sostiene. Que nada ni nadie contra ti. Escribe aquí abajo, yo soy importante, nada ni nadie contra mí. Yo soy importante, nada ni nadie contra mí. Porque cuando lo escribes lo decretas y cuando lo decretas, el universo te impulsa en dirección a tus sueños. Venga, vamos a seguir. Yo soy importante, nada ni nadie contra mí. Grito fuerza, grito que nos une, grito que dice que somos importantes y que hemos venido a brillar. Quiero que lo escribas de verdad, con todo tu alma, con todo tu corazón y que sientas realmente la grandeza y el poder de esa frase. Esa frase que te va a impulsar en tu vida. Tercer lugar donde lo debes poner. En un lugar alto. La gente piensa que lo debes esconder en el suelo, guardarlo. No, lo debes poner en un lugar alto, en un lugar elevado. Porque las energías bajas, el odio, la rabia, la envidia, todo eso, como son energías muy pesadas, no fluyen de manera rápida, sino que van lentas, van hacia abajo. Todas las energías negativas y las energías malas están abajo, en la parte más baja de lo que conocemos en nuestro mundo, digamos en el suelo. ¿Qué significa? Significa que si tú en un momento dado, por eso, por ejemplo, una de las cosas que os enseño es que limpies, friegues tu casa con agua con sal. Porque el suelo es el lugar donde muchas veces está bajando toda esa parte energética negativa. Cuando tú quieres limpiar tu casa, pones velitas también y las pones por el suelo. Pones inciensos también y los pones por el suelo. Porque toda la energía baja lo que hace es precisamente eso, ir hacia abajo. Entonces tú, si tu dinero lo colocas escondido en las partes bajas de tu casa, estás colocándolo directamente en las energías que más pueden lastrarte. ¿Qué tienes que hacer con el dinero? Elevarlo, darle su lugar, darle un lugar privilegiado, darle un lugar arriba que esté vinculado con toda la energía que fluye rápido, con toda la energía que abre canales. Otro lugar, y este te va a encantar, esto se lo digo muchas veces a la gente que trabaja conmigo, sabes que soy coach, si quieres hacer una sesión conmigo de transformación mental rápida, entra aquí abajo, en el primer comentario tienes toda la información. Muchas de las personas que trabajan conmigo me buscan porque quieren emprender, porque quieren tener éxito, porque se dedican a lo mejor a los bienes raíces. Me contacta gente de todo tipo, con problemas también emocionales, de pareja, pero hay mucha gente que me contacta precisamente para hablar conmigo sobre el área económica, el área de las finanzas, porque tienen pensamientos y creencias que no les dejan avanzar y no les dejan crecer. Son sus pensamientos los que les están poniendo los palos en las ruedas. Por lo tanto, lo que hacemos es modificar ese sistema de creencias con técnicas que yo utilizo, que son de transformación mental rápida, para que la persona tenga una nueva manera de pensar y por lo tanto le empiecen a pasar otras cosas, empiece a atraer a su vida otras cosas. ¿Por qué te digo esto? Porque, por ejemplo, parece que no es importante, pero sí lo es, la colocación de los espejos en tu casa es muy importante. Tienes que tener en cuenta que el espejo se le da un rango superior dentro de lo que es el Feng Shui y te dicen siempre que el dinero lo tienes que poner reflejándose en el espejo y que, por ejemplo, tú cuando estás durmiendo nunca te tienes que ver en un espejo. Es decir, no tienes que tener un espejo cuando tú estás durmiendo en el que tú te veas porque eso es malo para el Feng Shui. A nivel energético no es bueno. Pero, por el contrario, cuando el dinero se refleja en el espejo, es positivo. Fíjate lo que te digo. Si tú en la entrada de tu casa tienes un espejo y además pones el dinero de manera que se refleje, no te estoy diciendo que sea mucho dinero, con que sea un poco de dinero, un platito con un poco de dinero, ¿vale? Eso ya no sirve, eso ya va bien. No tarjeta de crédito. Tarjeta de crédito no es dinero, no es equivalente a dinero, ¿vale? Mentalmente y a nivel de reprogramación no lo es. Y a nivel energético tampoco. Ojo, es muy importante. Dinero físico y dinero en curso. Billetes que estén en curso o monedas que estén en curso, no antiguas, ni que se hayan encontrado en ninguna ruina, nada de todo eso, porque eso es dinero, pero no. Es dinero, pero no está cargado con la energía del flujo del dinero actual. Cuando tú pones todo eso en la entrada de tu casa y ese dinero se está reflejando ahí y ese dinero está en la entrada, cuando tú entras, lo ves, tú te estás conectando todo el rato con la energía de la abundancia, con la energía del dinero y estás abriendo los canales. Mucha gente quiere dinero pero no lo quiere. Escucha con atención. Esto es una gran enseñanza. Mucha gente quiere dinero pero no lo quiere. Quiere dinero pero piensa que el dinero le va a convertir en una persona peor. Quiere dinero pero piensa que él es pobre o ella es pobre y por lo tanto tiene una identidad asociada que no le deja crecer y no le deja avanzar. Tiene miedo de tener dinero por qué van a decir los demás, qué van a decir la gente con la que me rodeo cuando me vean que me va muy bien, que me he comprado otra casa, que me he comprado otro coche y me van a dejar de querer. Van a pensar mal de mí, se van a dar cuenta de que ya no soy como ellos. Voy a perder el amor, el cariño, el afecto de mi grupo. Todo eso sucede y eso es todo lo que yo rompo dentro de mis sesiones en tu cabeza. Rompo esas ideas en tu cabeza porque no te das cuenta pero tu situación económica tiene que ver con lo que tú piensas. Tu situación económica tiene que ver exactamente con tus pensamientos y tus creencias acerca del dinero. Que el dinero es sucio, que el dinero es malo, que la gente que tiene dinero es mala, que la gente que tiene dinero cambia, que cuando uno consigue dinero cambia. No, ¿sabes qué pasa? Que cuando uno consigue dinero se da cuenta de la mentalidad que tenía antes y se da cuenta de la mentalidad de la gente que le rodeaba y se da cuenta de que la gente no tiene dinero. Te voy a contar algo para que veas es que me ha venido porque esto me ha pasado a mí hace muy poco tiempo. ¿Vale? Una persona que yo conozco se está siempre, siempre, siempre quejando de que no tiene dinero. ¿Vale? Y yo siempre digo es un tema mental y mucha gente no me entiende. Es un tema mental. Bueno, ¿qué sucede? Pues que le entró a esta persona un dinero determinado y en lugar de pagar todas sus deudas se compró un dron. ¡Se compró un dron! ¿Por qué te compras un dron? No lo necesitas para nada. No necesitas eso para nada. Paga tus deudas. No, ya las deudas se van pagando poco a poco y utilizó todo el dinero que le entró que podía haber pagado todas sus deudas en comprarse un capricho. Eso es un tema mental. Y el otro día dije una cosa y hubo mucha gente que se enfadó. Escucha con atención. Si tú prefieres tener un iPhone que arreglarte un empaste tienes un problema mental. Si tú prefieres tener un iPhone que es un iPhone o un teléfono carísimo de mil, dos mil dólares. Un teléfono que tiene unas cámaras que no necesitas, funciones que no necesitas y un montón de cosas que no vas ni a usar porque al final lo vas a utilizar para mandar WhatsApp y recibir llamadas. Eso es para lo que lo vas a usar. ¿Vale? O ver algún vídeo. Punto. Si tú tienes un teléfono con funciones que no necesitas y que es carísimo pero tienes la boca mal, llena de caries y no vas al dentista hay un problema mental porque la boca es lo más importante. Es tu carta de presentación. La boca es cuando tú sonrías te estás presentando al mundo. Si tú estás prefiriendo ese iPhone, ese teléfono antes que tener la boca bien tienes un problema mental. No es un problema económico cuando digas que no tienes dinero. Es un problema mental. ¿Por qué sabemos que hay tanta gente en lugares, en países donde no hay dinero, donde la gente es muy pobre que quiere iPhones para qué quieres un iPhone viviendo ahí? Busca emprender, busca hacer algo, busca la gente que tiene grandes fortunas. La mayoría de ellos es gente que vino de la nada, no es gente que nació cerca de la meta y eso es una gran realidad porque el dinero es mental. Es tener el dinero, saber cómo moverlo, cómo invertirlo, cómo ir haciendo poco a poco, trabajando con mucho esfuerzo y eso es una gran realidad. Así que si tienes caries y la boca mal pero tienes un teléfono de 2.000 euros, tienes un problema mental. Otra de las cosas que puedes hacer con tu dinero es colocarle una piedra de cuarzo como esta encima porque esta piedra de cuarzo lo que va a hacer es limpiarlo de toda la energía negativa que pueda llevar de que otra gente lo haya tocado. Sabes que cuando hay mucha gente tocando un objeto, no solamente el dinero, cualquier cosa, incluso los espacios se pueden descargar con cuarzo. Pones tus billetes así, ¿vale? Y le pones el cuarzo encima y luego al día siguiente recoges ese dinero y te lo llevas para gastarlo, para llevarlo en tu cartera, etcétera, Es una manera de descargarlo energéticamente de energía negativa que viene vinculada no solamente al dinero sino a todas las cosas que la gente toca y que están por ahí por el mundo. Y una de las cosas que yo siempre recomiendo es hacer un pequeño altar en casa para el dinero y tú dirás ¿qué está diciendo? Sí. ¿Y sabes por qué? Porque estoy segura y convencida de que tienes ideas y creencias dentro de ti que te dicen que quieres tenerlo pero no, que quieres tenerlo pero no, que quieres tenerlo pero no porque voy a cambiar. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Vincularte a la energía del dinero. Escribe aquí abajo yo soy importante yo soy abundante yo soy importante yo soy abundante y todos esos pensamientos y creencias que te vengan cuando lo estás escribiendo son tus resistencias. Lo que tu cerebro te está diciendo te está diciendo no, eso no es para mí eso es para otros bueno, yo no sé si lo voy a conseguir no sé si lo voy a lograr voy a ser pobre siempre todos esos pensamientos que vienen ahí forman parte de la estructura de la que yo te estaba hablando de esa estructura que no te deja avanzar y no te deja crecer en plenitud así que súper importante de verdad hazme caso porque esto va a cambiarte la vida que hagas un pequeño altar para el dinero donde lo coloques en un plato bonito donde pongas ese cuarzo encima donde le prendas una vela y le pidas al universo que te abra puertas de bendición para que el dinero llegue a tu vida y recuerda que todo lo que te estoy contando está dentro de la saga del latido estos cuatro libros que están cambiando la vida de miles y miles de personas en todo el mundo cuatro libros que están transformando la mentalidad de muchísima gente aquí tienes los conocimientos más antiguos y más ancestrales acerca del mundo y la vida y una invitación a tu viaje del corazón tu viaje hacia adentro a que entiendas el mundo de otra manera a que te des cuenta de que somos mucho más de lo que te han dicho y de que todo lo que hay a tu alrededor es energético y a que aprendas los principios para utilizar toda la energía del universo a tu favor y para todas las personas que sois estudiantes y para los que no sois estudiantes también ahora tenéis la trilogía yo soy importante esto es mentalidad pura aquí vas a encontrar los principios de una mente de éxito de una mente poderosa de una mente que es capaz de ponerse al servicio de sus sueños más profundos y en definitiva reprogramación psicología oculta todos los ejercicios más potentes para que hagas reprogramación mental y empieces de verdad a conseguir todo lo que quieres teniendo una mente ganadora tienes ahora el pack en mi página web lo puedes conseguir con una súper oferta increíble o empezar tu camino del corazón tu viaje espiritual o tu viaje mental que te va a llevar a cambiar tu vida tienes toda la información aquí abajo en el primer comentario comienza a estudiar con mi método el método vivas de transformación mental rápida que te va a cambiar la cabeza vas a mirar hacia atrás dentro de unos meses de un año vas a mirar hacia atrás y vas a ver que no eres la misma persona vas a decir guau como he cambiado que diferencia de vida tengo ahora y sabes por qué porque vas a empezar a entender cosas que hasta ahora no entendías hacer cosas que hasta ahora no habías hecho y vas a tener resultados que nunca habías tenido tampoco hasta ahora así que comienza a trabajar conmigo y camina hacia tu mejor versión y ahora ya sí voy a empezar a despedirme de ti no sin antes decirte que te quiero mucho que quiero que te quieras tú muchísimo más que te creas importante porque esa es la semilla de tu huerto créete importante y la vida te tratará así créete importante y lo serás un beso enorme gracias 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 de corazón yo soy importante adelante